Víctor, buenas tardes y un saludo cordial a toda la audiencia, a quienes nos ven y nos escuchan. También un saludo a las personas que de alguna manera nos acompañan permanentemente. Son ellas el vimpino con sus píldoras en el programa. Está Camilo López, un saludo especial a el máster de la emisora. Joana Piedraíta, que es nuestra asesora de imagen de la estrategia de comunicaciones. Jorge Tobón Macías y Hamilton Suárez, que también nos acompañan permanentemente. Y un agradecimiento, como siempre lo hemos hecho, a nuestros patrocinadores, que como ustedes bien lo saben, son nuestras familias. Y son ellas la familia Quintero Rodríguez, la familia Mosquera Valencia, la familia González Gutiérrez, la familia Chavarría García y la familia de Chavarría Gudelo. Bueno, entonces les voy a repetir los temas. Qué pena que nos hayamos ido sin el intro. Les voy a repetir el editorial de hoy. Luces y sombras de la planeación de la Comuna 6. Y para el tema del día, basta ya. Basta ya de llevar los líderes comunales y los ediles, los contratistas a las dependencias. Basta de eso. A mí me parece lo más incoherente del mundo que un edil lleve de la mano a un contratista a decirle a la dependencia, mire, si no me contrata este señor, entonces no hay forma que se desarrolle el proyecto. Esto lo dijo el consejero del sector de arte y cultura del Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 6, Juan Manuel Sepúlveda Perico, durante la emisión 173 de Sobre la Mesa, el pasado sábado 11 de julio de 2020. Sobre este tema lo vamos a estar conversando, vamos a estar ampliando el editorial o leyendo precisamente el editorial completo y vamos a estar retomando, analizando, reflexionando sobre lo que pasó en ese anterior programa de Sobre la Mesa, en la emisión 173, porque creemos que se plantearon varios elementos, varias aristas que hay que tener en cuenta a ese respecto. Les estaba diciendo, Samuel, que respecto a los saludos y agradecimientos que hacías a las personas que tan amablemente le aportan a este programa, que hoy tenemos que hacerle un reconocimiento más especial al equipo que nos acompaña en la estrategia de comunicaciones, que se cranearon, se pensaron y que desarrollaron el editorial, un muy buen editorial para hoy y también especialmente a Joana Piedradita, que nos sigue colaborando en mejorar la imagen de este programa. Hoy vamos a estrenarle cuentos a Samuel y le cuento a la audiencia, vamos a estrenar el intro para el editorial. Entonces, te estaba diciendo cuando me quedé sin sonido, que cuando se me olvidó abrir el micrófono, que si te parece, que veamos ese, que arranquemos con el intro para que nos vamos también, pues, por supuesto, al editorial. Entonces, aquí va el intro. En Sobre la Mesa, nuestro editorial. Dice así, luces y sombras de la planeación en la Comuna 6. Se han llevado a cabo en la Comuna 6-12 de octubre los llamados talleres de recolección de insumos, cuyo propósito es obtener de parte de agentes sociales, organizaciones y de la comunidad en general, iniciativas que alimenten la ruta de la planeación local y el presupuesto participativo en la búsqueda de resolver las problemáticas, satisfacer las necesidades y aprovechar las oportunidades de nuestro territorio para el año 2021. El espíritu de dichas sesiones se basa en la participación abierta y democrática y en la garantía institucional que ello suceda, en virtud de la búsqueda de un bienestar colectivo, amparado tanto en las normas y en las leyes, así como en la esperanza de un horizonte de vida positivo, que es, al fin y al cabo, el objetivo de toda planeación social, mucho más cuando comprometen recursos e instituciones públicas y, por supuesto, a la comunidad, la cual se espera sea la gran beneficiada, pues no son más que sus aportes económicos y políticos los que posibilitan la existencia de toda esta estructura de gestión. No obstante, el carácter altruista con que es dispuesta toda la normativa, cruzada por un acuerdo municipal y un decreto reglamentario, ha derivado en un ejercicio improvisado, casi accidentado, no sólo debido a las condiciones técnicas y tecnológicas propiciadas por el uso de medios digitales para el desarrollo de las sesiones, sino también por la amañada interpretación de la planeación, cuyas prácticas han convertido la participación organizada en la simple concurrencia digital de una muchedumbre soslayada. Han trastocado la unidad sectorial en sectarismo y han degradado el interés comunitario en personal, todo ello con afortunadas pero escasas excepciones. La lamentable infraestructura de equipos y conexiones que ha puesto en relieve la pandemia dista de los discursos que nos ubican como una sociedad que cruza navegando el valle del software a la máxima velocidad de la cuarta revolución industrial. Así, la intervención plural queda restringida a la tenencia de un computador, un celular inteligente o a la conexión a internet, limitando el aporte de cientos de personas que por desconocimiento, por incapacidad o por pobreza no cuentan con acceso a las virtudes de la tecnología digital. A ellos se suma la metodología abrupta y desesperada, asumida por una junta administradora local insegura, dubitativa y errática en la cual algunos hablan, otros presentan, pocos se ven, todos opinan y nadie realmente participa. Las sesiones se han organizado por sectores, tratando de limitar los alcances de la planeación a las causas y posibles soluciones a los hechos que de antemano se conocen o se dicen conocer y que están plasmados en los diagnósticos y proyecciones del plan estratégico local. Sin embargo, lo que debió ser un ejemplo de trabajo en grupo, de escenarios compartidos, diálogos comunes, acuerdos previos y fines consecuentes, cambió a la presencia de una masa informe, sin discursos congruentes, que dejó en manos de la fanática e intransigente defensa de proposiciones de último momento, lo que debió ser una sólida propuesta, conjunta y coherente, que demostrara un trabajo comunitario previo con los agentes del sector, de cara al beneficio colectivo. La búsqueda sin modestia de un beneficio propio en las jornadas asocia los nombres de los proyectos al de los posibles contratistas y operadores, donde el deber institucional de la Secretaría de Planeación sólo alcanza a la tímida mención de la viabilidad técnica y financiera, como si de ellos se marginara lo social, y cuya máxima responsabilidad legal, delegada a la Junta Administradora local, se disipa y desconoce al ser testigo mudo del espectáculo de la repartición de los recursos. No hay nada mejor que resuma todo lo anterior, como la desazón que provocaron las frases vehementes del presidente de aso comunal, autonombrado líder, representante del deporte y la recreación en la comuna, director del periódico comunitario local y reconocido contratista de recursos públicos, el cual aseveró con criterio policivo, comillas. Hoy tenemos que recuperar a los jóvenes de aquellos que apoyan el microtráfico en la comuna y que también se camuflan como artistas, cierro comillas. Para rematar, en el marco de su fervor moralista, comillas, tenemos que recuperar a los jóvenes de este territorio para que no sigan consumiendo y estar cayendo en las drogas, cierro comillas. Esa persona y ese hecho representan el triste diagnóstico de la planeación en la comuna. Se realiza bajo unas precarias condiciones, bajo la insuficiencia funcional de la administración, con una estructura social anclada en la defensa sectaria de las ideas y con la incompetencia política de un interés egoísta y moralista. Así ha sido desde la implementación del plan estratégico local. Así fue antes de él y lo seguirá haciendo en los próximos años, mientras no exista una remoción estructural de todos los poderes que blindan como legal el ejercicio ilegítimo del festín del presupuesto. Quizá aquel consejero, gente de bien, que estigmatiza peligrosamente a los artistas y les degrada su vida a burdos narcos, deba saber que lo que hay que recuperar no son los jóvenes bajo su redil delirante de práctica moral, sino la institucionalidad democrática tan mancillada detrás de los discursos inconsecuentes con el Estado Social de Derecho y cumplir de una vez por todas en los hechos lo que él mismo pregona, no sin una gran dosis de cinismo e hipocresía, comillas. Tenemos que aprender a mirar al otro con respeto y construir con él. Muchas gracias, Samuel. Ese era el editorial y pues muchas gracias al equipo de la estrategia de comunicaciones Hamilton Suárez, Johanna Piedraíta, todo el equipo que están trabajando constantemente para hacer la reflexión de una manera más profunda, más, digamos, relajada para que podamos evidenciar lo que está pasando en la comuna 6. Esto lo vamos a estar publicando, este editorial lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, en nuestro blog, para que quede a disposición de los oyentes y de las personas de la comuna. Samuel, pues este editorial que toca varios puntos que se dieron en la conversación que tuvimos con el vicepresidente segundo de la junta administradora local de la Comuna 6, Luis Carlos Piedraíta Acevedo, la consejera del sector de salud, Luz Amparo Mejía García y el consejero del sector de arte y cultura, Juan Manuel Sepúlveda Perico, pues es un análisis, recoge gran parte de lo que ha venido pasando durante esta semana en la implementación de los talleres de la recolección de insumos de manera virtual. Creemos que es un ejercicio que se inició de manera, digamos, poco preparada, una manera que no es la más adecuada para garantizar la participación de los ciudadanos. Samuel, vamos a ver un video donde el consejero expresa o una parte del programa de la semana, del sábado pasado, del fin de semana, donde el consejero, una pequeña parte donde él expresa eso que lo volvimos como parte del título de nuestro tema del día hoy, para que luego entremos a reflexionar varios aspectos que se conversaron en esa reunión y que por un poco de respeto a los invitados, porque ellos eran los protagonistas de ese momento y los invitados para que realizaran el debate y la conversación, pues nosotros un poco dejamos en el aire y no nos metimos en otros debates, como fue algunos señalamientos de que la sabiduría solo critica y que no propone, entre otras cosas, que merecen que hagamos un análisis y hoy el programa se lo vamos a dedicar a hacer ese análisis. Vamos a ver un video inicialmente, ese video para que luego regresemos a conversar sobre ese tema. Basta ya, basta ya de llevar los líderes y los líderes comunales y los ediles, el contratista a las dependencias, basta de eso. A mí me parece lo más incoherente del mundo que un edil lleve de la mano a un contratista a decirle a la dependencia, mire, si no me contrata a este señor, entonces no hay forma de que se desarrolle el proyecto. Bueno, esa fue, esa fue como la, esa fue parte de la intervención, además una intervención algo con mucho contenido que hacía respecto a el fenómeno de la contratación en la comuna 6, la concentración de la contratación en la comuna 6, en un solo operador, en tres organizaciones, dice el consejero, que pertenecen a una misma persona y que esta abeduría viene alertando desde hace rato ya y que influye en todo el aspecto del proceso de la planeación del desarrollo, en la articulación de los actores, en la ejecución, en ejecuciones no muy bien llevadas de los, de los contratos, de los convenios, de todo lo que moviliza el presupuesto participativo, igualmente la participación ciudadana, la exclusión de algunos actores, la concentración en un grupo pequeño, son toda una serie de fenómenos que se van viendo ahí en ese proceso. Samuel, ¿te parece si arrancamos entonces con, con mirar un poco ese contrat, eso que estaba diciendo el consejero respecto a, a la, precisamente a esa, a ese, a el modelo de contratación donde ellos proponen o, o lo que proponían en ese momento en el debate era que se, que esa contratación se hiciera mediante licitación pública y que, y que, y que, y que, y que permitiera que más organizaciones participaran y, y de mejor calidad, se lograra una contratación de mejor calidad. Hay que decir que ahí, ay, me, lo que pasa es que me faltó una parte del video, ah no, en, vamos a estar, disculpame Samuel que me, se me fue un momento, vamos a estar publicando una parte extensa de esa, la parte extensa, aquí solo sacamos un pedacito de lo que fue la intervención del consejero y además la intervención del Edil Luis Carlos Pedraíta y de la consejera Amparo Mejía en relación al tema de la contratación porque el Edil decía que si, que si el consejero conocía de, de que algún Edil estuviera llevando a, 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 a contratistas a la, a allá que lo denunciara. Pues, Samuel, hay que decir que nosotros ya hicimos esa, ese ejercicio ante la fiscalía, lo hemos hecho hasta ante la personería, ante la misma Secretaría de Participación Ciudadana, hemos llevado diferentes informes en los cuales damos cuenta, por ejemplo, te acuerdas, Samuel, de, 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 de lo que pasó en la Universidad de Antioquia, que el Edil Alexander Giraldo postuló, se postuló, postuló a su familia, o la, o el negocio familiar para ejecutar una contratación que la Universidad de Antioquia estaba haciendo o iba a realizar en la comuna, y que debido a que otro Edil le dijo, hombre, usted no puede hacer eso, eso es un delito, eso, eso, eso es, eso es ilegal, usted no puede, eh, 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 ser juez y parte, pues el Edil terminó por retirar esa propuesta de contratación que además ya estaba aprobada para, para él, y, y cosa rara, el Edil que fue a, a, que le dijo eso, pues se fue a apoyar al otro, a otro contratista que ese sí se la ganó, que precisamente es la corporación, o sí, la corporación a ser comunitario, la cual sin cumplir siquiera el cincuenta por ciento del porcentaje de los puntos y, y que habían otros postulados que sí lo cumplían, llegaban a un ochenta, un noventa por ciento, pues fue seleccionada la corporación a ser comunitario. Eso muestra que, que lo que dice el consejero es real, y tenemos otras pruebas, pues, de que lo que dice el consejero es real, de que la contratación, eh, los, los, los ediles de alguna manera están influyendo en ella. Samuel, inclusive, eh, en alguna o en otra investigación que adelantamos nosotros como veeduría, eh, en el caso del metrocable picacho, los ediles, los ediles, aunque en la, te acuerdas que, aunque aquí en la comuna seis se constituyó una mesa de trabajo para, eh, acompañar a las, a la comunidad que iba a ser desplazada por el proyecto, tanto aquí en el doce de octubre, como en, en la parte de, de la paralela, en el barrio La Paralela, eh, eh, la junta administradora local brillaba por su ausencia en ese proceso, pero sí acompañaba muy, muy, eh, sí estaba muy de la mano con el metro de Medellín, acompañándola en sus, en, en, en eventos, en reuniones, inclusive saliendo en, en comunicaciones diciendo que todo estaba muy bien. Pues bien, resultó el, el consejero, el mismo, el mismo edil, perdón, Alexander Giraldo, con su grupo familiar, contratando, haciendo, haciendo una contratación para hacer unos talleres y una serie de actividades con recursos del metro cable, eh, que, 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 de la cual documentamos pues todas las actividades que hicieron y que están también en manos de, de los entes de control para que determinen, hay que aclarar aquí, Samuel, que nosotros no somos jueces, nosotros, como nos han dicho algunas veces, eh, ustedes a cuántos han metido a la cárcel o, o, o ustedes qué resultados han obtenido, pues desafortunadamente nosotros lo que hacemos es esto, alertar, eh, convertirnos en la sanción social, hacer el alerta, pero las decisiones sanatorias la toman los entes que, que les corresponde legalmente hacer eso, nosotros le damos traslado de los hallazgos de lo que encontramos a los entes, a los entes responsables, pero desafortunadamente eso se queda. Son dos ejemplos y podríamos citar otros ejemplos de cómo, eh, desafortunadamente en el tema, por ejemplo, de, 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 de contrato, de la contratación que se da para los movilizadores, para todo ese grupo de movilizadores, de, de, ¿cómo se llama eso, Samuel? Hay una serie de, de líderes que acompañan procesos de diferentes, a unos les dicen movilizadores, a otros les dicen de otras formas. La idea era, eh, precisamente siguiendo esa línea de que afortunadamente en su momento el Edil entendió el, el, la recomendación de su compañero de, de, de la JAL y digamos que dio paso a que fuera otra persona que asumiera como esa situación, o otro proponente, porque si no sería una situación muy complicada para él, pues le hubiera llegado a una situación muy incómoda, porque, eh, ya se ha dicho, es una situación, eh, que le, que a él le da una inhabilidad para, por, pues, por el cargo que, que, que ostent, que ostentaba en su momento. Lastimosamente, quien, eh, lo reemplaza en su momento no es la, la organización más idónea por la calificación que no, la cual nosotros tuvimos conocimiento, sino fue una organización, como ya lo mencionaste, Víctor, una organización del territorio que no tenía la mejor calificación, pero eso fue lo que pasó. Eh, eso era el comentario que había hecho en ese momento, eh, pues, disculpas a, a todos nuestros oyentes y a quienes nos, nos están acompañando, eh, son errores, eh, no sé, técnicos, que, pues, muchas veces se nos salen de las manos, pero, eh, en la medida que lo podamos corregir y en su momento, aquí lo estaremos haciendo. Eh, aprovecho igualmente, Víctor, para, antes de, de la pausa, hacer, pues, como el, el, el agradecimiento y el reconocimiento a quien, a quienes nos vienen acompañando el día de hoy. Eh, Elvin Pino, que desde el primer minuto se reporta, muchas gracias, Elvin, estamos ahí pendientes con vos. A Dalia Henao, también, eh, un salud especial. A Johanna, eh, nuevamente Dalia, eh, que desde el principio también nos decía que, eh, Víctor no tenía sonido en su momento. Eh, Audrey Arikapa, también se reporta, Weimar Guarín, también hace el, la aparición aquí en los medios, nos solicita que le compartamos la lectura del, de la editorial, eh, dice adicionalmente que excelente la radiografía de la participación en la ciudad de Medellín, comuna por comuna. Dalia nos, nos hace el comentario de que es realista, analítica y apropiada a la editorial. Felicitaciones. Eh, saludos a Faber que se reporta. Mundo Aparte nos dice, buen editorial, se trata de un comentario que busca desviar la atención de la corrupción y de los contratistas que se quedan con gran parte, con gran parte, perdón, con gran parte, de la contratación del PDL y PP, que es el tema de ejecución. La denuncia, entre comillas, de Alexis Castrillón, que hace sin pruebas y señalando al sector de arte y cultura, la hace tratando de tapar su propia responsabilidad en temas de corrupción y centralización de la oferta pública para hacer eventos que no dejan capacidad instalada en la comuna 6. Y nos, nos, un tema, eh, lo mismo Hamilton, vino nuevamente, Estela, eh, de la, Favera, el comentario, Samuel, todavía no sabemos leer los labios, jaja, saludos, saludos hombre Favera, muchas gracias. Eh, Johanna, también diciendo que no había audio en su momento, lo mismo las otras compañeras, Audrey, Estela, eh, Pino dice que es dinamizador territorial, también uno de los términos que se le, se le ha, puesto a todas estas personas que, en el marco de la ejecución de los proyectos, apoyan ese tipo de ejercicios. Weimar, no se escucha, Samuel, bueno, Weimar, eh, que si ya pasaron con el tinto, wey. No, se nos fue, se nos fue, se nos fue, Samuel ahí, estamos hoy como con todos los problemas en la tinta que, que vos, repetirle, Samuel, que se te, se te cortó un poco ahí cuando estabas diciéndole lo del tinto. Preparas también para, a Weimar, no, que dice que si ya pasaron con el tinto, no, pues la idea es que ese delicioso tinto que Weimar prepara, que también pueda pasar por aquí, por estos lares. Esa colección que tiene de, de tintos, de cafés de todo el país, que lo comparta por aquí también. Bueno, no, estábamos diciendo el tema. Y la forma de prepararlo, ahí para, como para cerrar el tema de tintos. Sí, sí, además porque tiene muchos estilos para prepararlos, muchas herramientas para prepararlos. Así es. Vea, estábamos hablando del tema de los movilizadores, yo creo que, como se decía en el programa anterior, la, la contratación definitivamente es una herramienta para fortalecer los procesos sociales, los líderes, las organizaciones. Sin embargo, cuando se concentra en un solo operador, pues lo que genera es lo que está pasando, la exclusión, una serie de cosas que, que retrasan el proceso de planeación. Aquí vamos a estar analizando algunos temas que precisamente llevan a eso, al retraso del proceso de planeación, a que los, los recursos no queden bien invertidos. Y lo vamos a estar viendo aquí más adelante. Ese, ese fenómeno que se daba con lo, lo que nos estábamos refiriendo al fenómeno de los movilizadores, es porque algunos movilizadores nos decían a nosotros, mire, el edil tal, me hizo tal presión para poderme meter al, al proceso de movilización. Algunos funcionarios, inclusive la alcaldía, que no se atreven a dar la cara, decían, sí, es que los ediles vienen aquí y de forma altanera presionan para que tengamos que tenerle en cuenta a las personas que ellos recomiendan. Es un asunto preocupante ese y que me merece la investigación de la Secretaría de Participación Ciudadana y los docentes de control, porque la contratación pública tiene que bajar hasta, el control a la contratación pública tiene que bajar hasta la local, hasta lo más local que son los barrios y los sectores. Para cerrar un poco ese tema, no, cerrar no porque lo vamos a seguir trabajando, el tema de la contratación, que en realidad es el tema, uno de los temas que sale a flote ahí en ese programa de la semana pasada. Vamos a pasar primero a un asunto que nos decía el Edil Luis Carlos Piedradita y que nos llamó la atención. ¿Se fue el sonido? ¿Se fue el sonido dónde? Bueno, hablando del programa, sí, ya, ya, de la semana pasada. Sí, un tema que nos llamó la atención es que el Edil, en reiterada, el Edil Luis Carlos Piedradita, vicepresidente de la Junta Administradora Local, en reiteradas ocasiones nos dijo que las debilidades que se han notado, que son muy notorias en garantizar la participación ciudadana en los talleres de recolección de insumos, pues eran plena responsabilidad, primero de la Junta Administradora Local y luego de los consejeros o del Consejo Comunal de Planeación, porque no se preparó de defida forma. Desafortunadamente hay que decir que para nosotros no es la Junta Administradora Local únicamente la que tiene que garantizar la participación ciudadana, y así lo decíamos en el programa. La participación ciudadana también la tiene que garantizar la administración municipal, que es quien maneja los recursos. Hay un asunto ahí como gracioso, Samuel, para decirlo de alguna manera, pues, pero la Junta Administradora Local tiene una función de control político a quien ejecuta los recursos. Aunque dice Junta Administradora Local, esta corporación no administra recursos, los administra el alcalde y pues todo el equipo de secretarios. Entonces, si es la responsabilidad del secretario lo que pasa es que, o de la alcaldía, lo que pasa es que paradójicamente los ediles tienen un jueguito político que al gobierno que sale, a ese sí le hacen control. Cuando ya está afuera, ya sí le hacen control, ya sí empiezan a decir, no hizo bien aquello, no hizo bien aquello otro, pero al gobierno de turno no le hacen control. Al gobierno de turno caminan de la mano, le aguantan, se quedan callados. Y una de las cosas, una cosa que decía, que es preocupante, que decía el Edil Luis Carlos Piedradita, era que cómo querían que los recursos se ejecutaran bien, algo así, que los recursos se ejecutaran bien en tres meses, pero ejecuciones en tres meses se vienen dando desde que empezó presupuesto participativo. ¿Y por qué la Junta Administradora Local y nosotros como comunidad, en las diferentes formas de organización, no hemos parado eso? ¿Por qué hemos seguido ejecutando recursos a las carreras y no logrando los impactos? Esas son las responsabilidades que le caben a la Junta Administradora Local como conjunto de servidores públicos. Hay que tener en cuenta que esa corporación está conformada por servidores públicos, a los cuales se les aplica el código disciplinario. Entonces, uno no entiende muy bien por qué el Edil Luis Carlos Piedradita está diciendo que las responsabilidades de la Junta Administradora Local y del Consejo Comunal y que la Administración no tiene que ver. Si bien nosotros hemos reclamado que la Junta Administradora Local asuma su posición como cabeza de la planeación del desarrollo, pues esto va orientado como a tres puntos fundamentales. A garantizar la planeación del desarrollo y garantizarla de forma participativa y un aspecto muy importante, hacer control político a la Administración Municipal. Esta última, creemos que la Junta Administradora Local la está haciendo al gobierno pasado, al que ya no está en el poder. Es una forma como de acomodarse políticamente para ir, digamos, muy bien con la Administración, no hacer las críticas, no hacer el control que se debe. Eso es como un poco lo que pasa ahí, Samuel. Pero esa situación, pues, a mi parecer, los deja muy mal parados a ellos precisamente porque no ejercen el control en el momento que debe hacer. Es muy fácil, pues, o de pronto no quiero minimizar la cosa, pero mirar con el retrovisor cuando nos conviene es válido, pero cuando no nos conviene dejemos eso atrás y sigamos para adelante. Eso no puede ser así. Siempre será necesario mirar con el retrovisor, porque de ahí, de esas fallas, es que nosotros podemos aprender y mejorar. De resto, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y con las disculpas de siempre. Samuel, se nos fue un poquito largo porque tenemos que ir ya al corte de la emisora y volvemos para que retomemos este análisis que estamos haciendo del programa anterior. Vamos al corte. Regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Aveduría Ciudadana Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde por los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio. También estamos en vivo a través de Facebook y posteriormente estaremos subiendo el video ya corrigiéndole audio y posibles fallas que hemos tenido. Se las corregimos y se las subimos en YouTube. Si quieren ver de mejor manera este programa, después de que termine, lo pueden ver en YouTube que ya hacemos como la corrección del audio y todo lo que nos haya pasado en la emisión en vivo y en directo. Samuel, pues estábamos en ese programa, pues estuvimos analizando, se conversaron varias cosas, fue amplio lo que se trató ahí, pero una gran parte o una parte muy importante de lo que sucedió, de lo que se conversó ahí es la falta de preparación, la improvisación que se da en cada evento, que hay algo que hacer de participación ciudadana, hay una gran improvisación. Se nota mucho en los talleres de construcción de insumos en la parte técnica. A pesar de Samuel y personas que nos ven y nos escuchan, a pesar de que en la Comuna 6, año tras año se destinan recursos para el sistema de comunicaciones que constantemente dicen que tenemos un sistema, pero que por ninguna parte aparece, inclusive en estos talleres estuvieron algunos de los pocos integrantes del sistema de comunicaciones en cada uno de los talleres colocando iniciativas para que se les dé más plata al sistema de comunicaciones. Pero además alrededor de 2 mil millones en los últimos años se han destinado para fortalecer a las organizaciones que conforman o que participan en la ruta de PP, como son la Junta Administradora Local, ASO Comunal, las Juntas de Acción Comunal y algunas organizaciones sociales que participan de esa ruta. Pero eso no se evidencia en cómo se llevan los talleres. Mire, ni siquiera tuvieron la precaución de conseguir una persona que interprete, intérprete o traductora del lenguaje de señas. No sé cómo se dice bien ese cargo, ese título, ese conocimiento, porque inclusive Amparo lo decía en el programa anterior, aquí hay personas preparadas para eso, que si les hubiesen pedido el favor, pues lo habían facilitado para que las personas con alguna discapacidad auditiva pudieran participar. Y así podemos decir cómo se preparó esas jornadas virtuales desde la Administración Municipal. Y repito, la Administración Municipal tiene gran responsabilidad en esto y desde la Junta Administradora Local para garantizar que ciudadanos que en lo digital no pueden participar, porque nosotros en lo que decíamos en el programa anterior, estábamos construyendo una caracterización de cómo participar en lo virtual precisamente para hacerle control a eso que es la implementación de lo virtual y detectamos que hay tres niveles de ciudadanos, unos de nivel alto que tienen todas las posibilidades para participar desde lo virtual, cómo es conectividad, equipos, cómo es conocimiento acerca del uso de los equipos y de las herramientas virtuales y otro nivel medio que no tiene de pronto el equipo o que no cuenta con buena conectividad o que no tiene conocimientos. Y el final es una persona que no tiene ninguno de esos tres. ¿Qué hizo la Junta Administradora Local para que esas personas que no tienen nada de eso puedan participar en esta recolección de insumos? Y más teniendo en cuenta, Samuel, y a ustedes, amables oyentes, teniendo en cuenta que se vienen... Estamos en la primera fase, en la segunda actividad de la primera fase y se vienen otras fases y se vienen otras actividades donde los ciudadanos van a tener que participar. Y nos daban la razón y nos daban la noticia en esos días y Weimar, que conoce tanto del proceso, nos puede comentar sobre eso. Los telecentros están cerrados en la ciudad de Medellín por orden de la alcaldía de Medellín. Entonces, ¿cómo está garantizando la Junta Administradora Local, que es una de sus funciones, la participación ciudadana en lo virtual y cómo lo va a garantizar a partir de aquí? Samuel. Pues sí, teniendo en cuenta que nosotros, pues desde hace rato hemos venido con... pues como con la insistencia de que se empiecen a utilizar todos esos medios de comunicación, pero ha sido, digamos, hemos no escuchado esas proposiciones de parte nuestra, no entendemos, o bueno, queremos decir que no entendemos por qué no quieren que eso se haga, porque es que es muy complicado que se empiecen a evidenciar ya por fuera de esos grupos cerrados qué es lo que está haciendo al interior de ellos y cómo... porque también la forma de hacerlo, también eso implica una preparación y digamos que por mencionar solo algún caso, es el tema de cómo nos comportamos y nos tratamos entre nosotros mismos. Sí. No sé si es que da pena o da vergüenza que nos vean maltratando al vengo al frente. parece ser que nos da pena o nos da miedo de que se evidencie eso de alguna manera, pero creo que ya llegó la etapa obligatoria de tener lo que hacer así, porque así va a ser, al menos parece ser, que es el medio único que tiene la administración para poder llevar a cabo este proceso de presupuesto participativo. Sí, Samuel, mire, se evidencia esa... falta de recursos, de haber apropiado bien los recursos en las emisiones que está haciendo la Junta Administradora Local. Mire, hay equipos técnicos, hay formas técnicas que nosotros les decíamos alguna vez a la Junta Administradora Local, les decíamos, hombre, qué tan bueno que ustedes pudieran negociar con la administración municipal que les entregaran ese auditorio que hay en la Casa de Justicia, un auditorio que se está cayendo solo allá, se está cayendo porque no le invierten, porque no se cuida, y es un bien, un recurso de nosotros, los habitantes de la Comuna 6, que se lo entregaran a la Junta Administradora Local y que de pronto hasta la socomunal se pudiera reunir ahí y reunirse con la comunidad. Pero para eso, que se adecuara con unas condiciones técnicas como cámaras, micrófonos, equipos de sonido, que permitieran que los ediles, grabar las sesiones de los ediles para las actas, eso lo hace el Consejo de Medellín. Inclusive, que se transmitieran esas emisiones. ¿Se acuerda, Samuel, que nosotros iniciamos a transmitir las sesiones de la Junta Administradora Local cuando Luis Carlos Piedraíta fue presidente, eso hace, no sé, cuatro años, no sé. Cuatro años. Sí, y transmitíamos, era como para mostrarles que hay esa posibilidad. Sin embargo, hoy mire la sesión de los talleres virtuales, los ediles con los tapabocas tienen que gritar para que los escuchen porque no tienen un micrófono ahí a la mano. Y lo peor, se tiene que quitar el tapabocas con una persona ahí, cercana, porque sin cumplir las normas que hay hoy de protección en bioseguridad porque los medios técnicos la gente les dice no escuchamos cuando cada edil podría tener su micrófono, una consola que le abriera los micrófonos a uno o a otro. El desorden en la sesión es grande porque no hay forma de controlar los micrófonos de los oyentes. O sea, falta una persona técnica con equipos técnicos que le hagan la transmisión. Pero si los ediles están haciendo esto como un experimento, yo como edil, Samuel, yo no me hubiera, no me había prestado para inventar de esa forma. Además, porque estamos en una ciudad que se supone que es la que está avanzando más rápido en Colombia y en América Latina en la inserción en la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, y la Comuna 6 es una de las más avanzadas y tenemos un gran sistema de información. ¿Dónde están los recursos del sistema de información de la Comuna 6 que no tienen adecuado siquiera un espacio para que se haga eso? Esto, si nosotros hubiéramos arrancado cuando la veeduría empezó a llamar la atención sobre eso, creo que ya estaríamos muy avanzados en el tema de poder dar más garantías a la participación ciudadana, al menos en esos aspectos de esas transmisiones. Samuel. Tendríamos un poquito más de práctica, al menos práctica tendríamos en ese sentido y no nos no nos cogería tan como tan tan poco preparados este tema de la pandemia. Sí, y así y así Samuel, eso es lo que muestra es que los recursos de comunicaciones de fortalecimiento a esos escenarios, a la Junta Administradora Local, al Consejo Comunal, a la misma Socomunal, las Juntas de Adviación Comunal Samuel hoy no cuentan con equipos de cómputo o que les permitan a ellos meterse en el cuento de la conectividad. Entonces, ¿qué está pasando con esos recursos que se están destinando para para el fortalecimiento? Y si estuviera aquí Jorge Iván Echavarría Agudelo le diría en su forma muy peculiar se lo están gastando en cenitas, no en cositas sino en cenitas porque eso está pasando. o sea, hay una forma que está constituida y que de hecho ya lo están postulando en estas nuevas en este nuevo encuentro de virtuales de los talleres ya se está volviendo y están hablando mucho que aquí hay que mantener los históricos pero los históricos se mantienen cuando se les hace una evaluación seria y si esa evaluación seria muestra que los resultados son positivos pues claro que hay que apostarle a los históricos pero cuando los históricos nos dicen esto que la comunidad que los recursos están siendo mal invertidos que los recursos no están generando los impactos ni siquiera ni siquiera en la gobernanza local en las organizaciones sociales en los escenarios de participación ciudadana pues no podemos seguir jugándole a los históricos efectivamente y las calificaciones que nosotros desde los desde las evidencias que podemos recolectar pues no digamos no son muy positivos y que es lo que siempre hemos hecho nosotros de advertir sobre esas situaciones pero como ha sucedido siempre parece que las las críticas las propuestas que nosotros hacemos no son bien vistas y como siempre con ellas de alguna manera estamos incomodando a alguna persona siempre está pasando lo mismo entonces se desatiende pero se sigue haciendo lo mismo entonces tampoco mejoramos los procesos y ahí es pues precisamente esa situación que no nos permite ir avanzando por mucho que queramos o porque de cierta manera también vale decirlo hay una intencionalidad con que no se hagan bien eso también hay que hacer en ese sentido si el el samuel recuerda en el programa pasado el consejero hablaba que recursos de presupuesto participativo para el sector de cultura se están gastando mal gastando en la palabra se están gastando mal porque el porque no se está detectando las realidades se están ejecutando inclusive no se llevan los recursos no se llevan las propuestas claras y algunos se están fondos se están yendo a fondos comunes o sea es el colmo no tenemos recursos y los pocos que logramos arañar se están yendo a fondos comunes por falta de planeación y y no y no y no y pongámosle a eso además las malas ejecuciones porque una organización que quiere hacer todo y de todo pues por supuesto no va a dar un buen rendimiento Amparo lo decía sí aquí la organización de la comuna que quiera participar y ejecutar recursos que lo haga pero lo tiene que hacer bien tiene que lograr lo que la contratación dice lo que pasa es que hay un entramado muy grande Samuel que tiene que ver con con la con el tema del clientelismo en este país y que algunas organizaciones y que y que eso crea una estructura que es casi que imposible de desmontar una estructura que yo te apoyo aquí tú me apoyas el amiguismo y todo ese cuento y entonces eso va en contra de que logremos unos resultados importantes con con los recursos limitados del presupuesto participativo desafortunadamente el retraso que genera esto es grande y vas a decir algo Samuel si no que asimismo lo plantea pues en un comentario a Audrey Arikapa que dice que el problema es que no gestionan y lo poco que llega se lo gastan en festivales y ferias cositas que económicamente le ayudan a unos pocos y a sus amigos pero no piensan en dotar las sedes en cosas o procesos que aporten al desarrollo de las comunidades y aprovecho también pues para seguir como con con la participación de nuestros oyentes pues un saludo por ahí a Jason Henao que nos está viendo Claudia Flores dice que siempre ha pasado así los promotores o dinamizadores los ponen ellos los ediles así no conozcan los procesos pero siempre son los mejores Weimar dice que con el mayor gusto estamos atentos en el momento cuando le solicitaste una información Zapata Gilet Alberto yo si los escucho pero estaré estos minutos que faltan para las cuatro pues soy una persona ocupada y estoy programado para otra reunión nuestra del comité de solidaridad de la CUDA Antioquia después regresaré a escucharlos pues el tema es de importancia nuestra y Elkin Márquez también saluda y nos dice que no hay sonido no sé si continúa la falla Elkin esperemos que no no creo que fue creo que fue nada más en eso no a don Alberto muchas gracias por estar ahí y recordarle que nos puede ver el programa completo después más relajado lo puede ver en YouTube también va a estar el programa y también va a estar ese corte que le dijimos que les prometimos de la emisión pasada que es muy interesante que lo escuchen porque tiene mucho contenido sobre el tema de la contratación Samuel ya nos toca ir cerrando la emisión con la emisora comunitaria Zona Radio ir preparando la terminación con la emisora pero no quería en la siguiente parte vamos a estar hablando durante toda la durante gran parte del programa de la semana del fin de semana del sábado pasado el edil vicepresidente de la junta administradora local Luis Carlos Piedradita se refirió en varias ocasiones a que la veeduría ciudadana al plan estratégico de la comuna 6 criticaba mucho pero que no proponía ahí hay que hacer una aclaración y es que precisamente es el objetivo de las veedurías es decir lo que no está bien si nosotros nos convirtiéramos en un comité de aplausos a la junta administradora local a la gobernanza local en general y a la administración municipal pues pasaríamos por malos veedores nosotros no somos un comité de aplausos y por el contrario lo que hacemos es resaltar y alertar sobre lo que no se está haciendo o no se está haciendo de buena manera en ese orden de ideas sin embargo hemos preparado un listado de actividades que hemos realizado y de las cuales pues muestran que si también hemos hecho propuestas y propuestas muy importantes lo preocupante es que la gobernanza local la administración municipal los entes de control prestan oídos sordos a esto que hacemos los veedores y no estoy hablando solo de la veeduría de la comuna 6 a la mayoría de los veedores y quienes hacen control social no le prestan atención y los deberían tener como unos aliados para generar más desarrollo y más si me cuando lo hacemos de manera técnica porque nosotros nunca sacamos comunicados que no hayamos trabajado previamente y que no hayamos llenado de contenido en forma mediante la investigación mediante las pruebas mediante cuando nosotros decimos algo es porque lo hemos investigado y lo hemos trabajado y de eso dan cuenta todos los informes que hemos hecho a lo largo de estos casi 10 años de ejercicio veedor entonces para cuando regresemos del corte con la emisora vamos a estar mirando esos aportes que le ha hecho y aquí hay que decirlo no para la junta administradora local no para su comunal no para el consejo comunal de planeación sino para la comuna 6 desafortunadamente el egoísmo la falta de compromiso de la mayoría de estos actores no han permitido que eso se potencialice y se utilice en beneficio de nuestra comunidad vamos a ir al corte y ya regresamos para que continuemos con este tema regresamos estamos en sobre la mesa un programa de la veeduría ciudadana el plan estratégico de la comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde por los 88.4 FM emisora comunitaria zona radio emisora del norte de medellín lo pueden sintonizar en las comunas en la zona 1 nororiental y en la zona noroccidental en las comunas que componen estas dos zonas también nos pueden sintonizar o ver a través de youtube en nuestra plataforma veedoplan comuna 6 posteriormente lo estaremos subiendo Samuel estábamos entonces por abordar el tema de ese reclamo que nos hacía y que en varias ocasiones lo han hecho varios actores de la comuna cuando quieren invisibilizar o señalar el ejercicio de la veeduría y es que la veeduría es crítica pero que no propone Samuel ahora sí vamos a ver si ya te quedó mejor bueno desde donde me quedé hasta donde me escucharon no empiece desde que le estaba diciendo que el compañero Jorge Iván Echavarría lo extrañamos no no pues que lo hemos citado tanto y que pareciera que estuviera pues como cuando uno habla tanto de una persona puede ser que le esté sucediendo algo no yo decía que él está bien afortunadamente trabajando mucho él ya se reportó entonces creo que no es problemas de salud ni nada por el estilo en cuanto a los comentarios de hoy Marguarín menciona que la propuesta de la administración es alquilar equipos de PC por meses para las comunas cada curso 23 millones mientras los telecentros cerrados Audrey dice con respecto a las propuestas se ríe y cuando uno le propone no les gusta y mundo aparte dice que otra denuncia que hizo Juan Manuel en el programa pasado se refería a las amenazas que se hicieron contra un consejero de arte y cultura llamándolo a los golpes actitudes que deben ser denunciadas para su respectiva sanción y que personas que cometan esos actos no pueden participar del programa de planeación local y presupuesto participativo voy entonces a lo que mencionabas hace un momento que no solamente nosotros hacemos crítica que es lo que nos corresponde hacer pero también dentro de la crítica implícita el tema de la propuesta pero para que no quede implícita sino de manera explícita nosotros también hemos hecho propuestas y las hemos presentado a quienes correspondan tenemos un listado por mencionar y voy a entrar a mencionarlos uno por uno pues no alcanzaríamos a mencionarlos todos porque incluso el tema de los pronunciamientos también ahí planteamos nosotros temas de propuesta pero los que tenemos nosotros para mencionar el día de hoy está primero la evaluación del plan estratégico de la comuna 6 2006 2015 iniciativa de la gobernabilidad local y el operador es humer una segunda evaluación del plan estratégico de la comuna 6 2006 2015 ejercicio de control social de la abeduría concluyendo solicitar a la administración a la junta administradora local perdón de la comuna 6 derogar la resolución mediante la cual se refrendaba o se aprobaba ese instrumento que todos conocemos que es el plan de desarrollo que hoy está vigente otra propuesta es la caracterización que se hizo con sectores de sectores con miras a la conformación del consejo comunal de planeación 2017 2021 en tres momentos el primero revisar cuántos sectores de la de los propuestos por el acuerdo 28 de 2017 y el decreto reglamentario 697 del 17 están activos en la comuna segundo conformar el consejo comunal con los sectores activos e iniciar un proceso de fortalecimiento e incentivar la conformación y fortalecimiento de sectores necesarios que no estén conformados formalmente y tercero implementar rutas instrumentos reglamentos entre otras herramientas necesarias para la movilización comunitaria para el proceso de planeación del desarrollo de la comuna otra propuesta fue o tuvo que ver con el acompañamiento y evaluación de la conformación del consejo comunal de planeación de la comuna 6 otro durante tres meses aproximadamente estuvo la la veeduría reuniéndose con la junta administradora local de la comuna 6 revisando temas de planeación del desarrollo de participación ciudadana y control social entre otros resultados se acordó con la inicial la construcción de un manual de procesos y procedimientos que contribuye al fortalecimiento de la institución de aliviar de él se te cortó se te volvió a cortar yo voy a un poco a retomar esa última parte que es muy importante administradora local y por último el permanente pues permanentemente nosotros estamos en disposición para la adelante víctor si samuel es que se te cortó la última parte cuando estabas hablando de la propuesta que le hicimos a la junta administradora local después de esas tres meses de reuniones llegamos como a un acuerdo sobre que era muy importante que la junta administradora local construyera un manual de procesos y procedimientos de su función para ir fortaleciendo la institucionalidad de la jala no no posible que cada que llegue un edil no sepa muchos ediles no conocen la norma el mismo luís carlos lo reconocía lo ha reconocido en varios escenarios en varios espacios él le tocó ponerse a aprender pero ese aprender no puede ser en en decremento de del bien general por eso un manual de funciones de procesos y procedimientos de la junta administradora local garantiza que esos ediles que lleguen puedan mirar sus funciones y mirar el paso a paso día a día que les corresponde hacer una de las razones de las improvisaciones que tiene la junta administradora local y que la hacen ver tan mal es precisamente que cuando se dan cuenta eso lo tienen encima ahí nos decía el presidente el vice presidente que como era posible que apenas ahora se estuvieran recogiendo los insumos cuando eso era un trabajo que se debía hacer antes pero si ese trabajo se debería hacer antes y es la junta administradora local quien coordina ese escenario y quien garantiza la planeación del desarrollo donde está la ruta metodológica el proceso para que estar presionando a los consejeros para que cumplan con sus funciones y también donde está el cumplimiento del reglamento del consejo comunal de planeación que aquel consejero que no cumpla con ese procedimiento pues tendrá que abandonar el cargo aplicándole el reglamento y el debido proceso eso demuestra eso demuestra eso demuestra que lo que nosotros proponíamos en ese momento de constituir un un manual de procesos y procedimientos era una herramienta muy importante para lograr la institucionalidad de la JAL es que la JAL no se institucionaliza simplemente porque tenga siete ediles elegidos por voto popular lograr que la junta administradora local tenga autonomía política autonomía administrativa autonomía financiera es que hoy la secretaría de participación ciudadana le maneja los recursos a la junta administradora local y por eso la junta administradora local no quiere pelear o no quiere meterse en una reclamación con con la alcaldía porque le pueden parar los los recursos entonces el consejo de medellín porque tiene autonomía porque tiene autonomía administrativa porque tiene autonomía financiera y eso es lo que hay que ir buscando hay que ir mirando si queremos tener una entidad fuerte en el territorio que nos represente eso desafortunadamente nos tuvimos que levantar de esa mesa porque la junta administradora local no sé si él o la persona que delegaron para que se encontrara con nosotros a construir el manual de funcionamiento de procesos y procedimientos pues entendieron mal todo ese proceso y lo que fueron fue ofrecernos como hacíamos una cartilla y eso no era lo que estábamos nosotros proponiendo era un trabajo de construcción que hay que hacer día a día durante todo un año nosotros hemos hablado Samuel de los de los consejes de los asesores o asistentes que les dan a la junta administradora local y desafortunadamente con ese caso también pasa lo mismo o sea como son recomendados o son personas que llegan recomendadas por un concejal o en otros casos por los mismos ediles pues muchas veces llegan personas que no saben siquiera a qué llegan a la junta administradora local y en vez de convertirse en una fortaleza asesorando a las juntas a los ediles se convierten en otra carga y se gastan un presupuesto que podría ser muy bien utilizado mire esos asesores deberían estar haciendo esas tareas que el edil no podía hacer es que hay un montón de tareas administrativas un montón de tareas legales que por ejemplo nada más llevar una agenda si samuel dale samuel que parece que se te está cortando mucho no que se estaba cortando victor ah bueno es que lo que si es que tenemos hoy como que mal internet estaba diciendo que seguí seguí bueno estaba diciendo que que nada el solo hecho de llevar una agenda de llevar una agenda de que la edil sepa y hablo de una agenda anual una agenda donde diga hoy tenemos que presionar al alcalde para que cumpla la norma respecto a nuestra participación en la construcción del plan de desarrollo una denuncia que estaba haciendo el edil Ramiro Albeiro Sánchez sobre que muchos ediles en Medellín o en el país no saben que los alcaldes tienen que construir el plan de desarrollo con ellos como lo construyen también con con los concejales pues hoy pueden estar sometidos a un proceso legal por no cumplir con eso pero eso puede ser gran parte por desconocimiento de los ediles porque no está en un manual de procesos y procedimientos que le digan que en esta fecha tiene que estar mandando aportes para tal cosa o solicitando tal cosa o haciendo reclamar tal derecho eso son cosas que la junta administradora local debería entender desde esta abeduría como aportes no como señalamientos no como críticas y si las quiere asumir como críticas las debe asumir como críticas constructivas que pretenden decirle es que la planeación y la organización son las que dan verdaderos resultados mientras nosotros hagamos las cosas improvisadamente como se vienen haciendo va a ser muy difícil no sé si tenías algo que agregar ahí y en 100 muchas personas que no es hacer críticas por molestar por señalar a nadie sino por mejorar procesos que tenemos que mejorar sea porque los digamos otros o lo digan otros esos procesos hay que mejorar siempre hemos querido que desde desde nosotros de manera endógena podamos mejorar muchas cosas esos son los que es respetable pero por mencionar solo una situación el tema de hoy de la de la utilización de los medios tecnológicos el proceso de pandemia va a va a tener tener que desarrollarse con mucha más el la situación sí hay varios hay varios puntos Samuel y las personas que nos están escuchando y viendo hay varios puntos que la veeduría constantemente desde su primer desde su creación ha estado proponiendo en el territorio desafortunadamente las dinámicas políticas que se dan en el territorio no aceptan aún no entienden aún el proceso de control social y es algo que hay que decir que está pasando en todo el país o sea hoy precisamente en un webinar que estaba realizando Transparencia por Colombia se está hablando del riesgo para las personas que hacen denuncia de temas de corrupción y como el estado no garantiza la denuncia pública y eso tiene que ver con todo un fenómeno cultural donde algunos no aceptan el control y entonces marginan excluyen invisibilizan a todo aquel que hace control social mientras nosotros no avancemos en esa necesidad de poner a funcionar los pesos y contrapesos y en el tema de pesos y contrapesos están las veedurías ciudadanas que deberían estar apoyando a los entes de control los entes de control deberían beneficiarse del trabajo que hacemos como hormiguitas en los procesos en los contratos mirando el refrigerio mirando cómo se aplicó esto y cómo se aplicó cada centavo la Contraloría no tiene los suficientes recursos ni las suficientes personas para hacer ese ejercicio esa tarea de controlar los recursos públicos pero si se apoya con las veedurías muy seguramente va a lograr mejores resultados pero eso tiene que ser una transformación cultural eso tiene que ser desde la forma política como nos reunimos como realizamos como tramitamos la política bueno dice Zapata Gil Alberto me tocó irme pero bueno que decía ah bueno esto ya lo había leído Samuel bueno no pues la idea hoy hoy era precisamente reflexionar ahí está el video Samuel cuando tengas la oportunidad me vas hablando a ver si se te va mejorando la señal es posible que me escuchen ahí sí dale a ver Samuel aló sí ahí dale dale no no que precisamente pues el último el último comentario que nos envía del ver tú que dice pues que le tocó salir para la otra reunión pero que que las horas los que fungen como acá mucho y estaríamos preparados para hoy a dar el debate ejemplo proyecto del acuerdo 19 que a buena hora sea plaza para octubre los veré yo y de más adelante pues me están llamando de la otra reunión y Weimar dice que tenemos que volver a la formación de actores sociales no a representación de intereses esos son los comentarios los últimos que tenemos bueno muchas gracias Samuel sí pues hoy lo que queríamos plantearles en esta reflexión es que revisen muy bien ese 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 video que que hicimos o ese programa de la semana pasada porque se dijeron y se trataron cosas muy importantes yo creo que la junta administradora local el edil Luis Carlos Piraita tiene una voluntad de 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 acercarse de llegar a a a muchas de los actores de la planeación desafortunadamente al parecer en el resto de la corporación no hay esa voluntad desafortunadamente continúa imperando la contratación la concentración de la contratación y eso influye en todo el resto del proceso y de manera principalmente negativa es increíble uno escuchar las sesiones las los talleres como el el representante del sector de recreo deportes pone voz de mando y de alguna manera intimida al grupo al resto de los participantes esto esto definitivamente no genera una una un ambiente propicio para que haya el debate porque si yo estoy intimidado si yo temo porque me retiren de un contrato porque no voy a ser parte de la contratación teniendo en cuenta que la mayoría de personas que participan ahí en ese escenario virtual son líderes de la comuna que de una u otra manera algunos sobreviven de esos recursos es un elemento fundamental ahí que hay que analizar cómo esos líderes se ven subordinados a un contratista porque desafortunadamente las afugias económicas pues los ponen en eso mientras no se garantice que los líderes ahí en ese escenario todos sean del mismo nivel no que haya un patrón que es el que impone las condiciones yo me atrevería a decir que gran parte de las cosas que supuestamente se están conciliando ahí se están se están concertando ahí ya están decididas ya se decidieron y y vamos a y los invito a que hagamos esta esta observación miremos si si recreo deportes no va a ser el más beneficiado en la contratación si las comunicaciones no va a quedar en todos los las partes de los en todos los sectores recursos de los sectores si si las propuestas que están haciendo nosotros estamos siendo muy juiciosos recogiendo todos esos insumos para luego comparar cómo nos está yendo en ese tema en ese tema de la contratación yo quisiera que yo que se le cayó la llamada por fin a Samuel hombre que pena que lástima yo quisiera que que o lo que vamos a hacer es mirar que tanto esas propuestas entre comillas propuestas que ya pueden ser parte de la de la contratación para el próximo año van a quedar porque así pasó el año pasado y viene pasando hace rato en realidad no no podemos acudir ya volvió Samuel Samuel dale bueno no podemos acudir no podemos acudir a que aquí se va a dar un verdadero proceso de planeación porque vuelvo y les digo aquí simplemente está planeando en este momento o que esté haciendo el proceso desde la base el sector de cultura el sector de discapacidad también la base no creo que por ayuda del consejero pero sí porque tienen vienen haciendo un proceso muy bonito hace rato la del sector de discapacidad viene viene trabajando pero pero esto necesita procedimientos nosotros Samuel se acuerda que nosotros también les hicimos una propuesta construida en el tema tecnológico construida con 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 el ¿cómo es que se llama? el manual de ¿qué? del departamento administrativo de planeación ¿cómo es que se llama ese instrumento? ¿te acordás? de pronto Samuel bueno el departamento administrativo de planeación tiene un instrumento para planear para hacer planeación que parte desde la base social y va subiendo y escalonando nosotros nos dimos a la tarea el kit territorial el kit territorial eso es sí el kit territorial por ahí está por ahí está inclusive en la nube con una forma muy fácil de acceder a él de ir construyendo los insumos desde abajo que fue un poco lo que dijo el edil Luis Carlos Piedraita que falló en este momento y es que no se construyeron previamente los insumos pues ese kit territorial tiene todo eso y nosotros lo pusimos de manera digital para que fuera más fácil de usar y sin embargo sin embargo pues se lo presentamos a la junta administradora local en ese momento al presidente de hoy Marlon Grajales y a Luis Carlos Piedraita pero eso pasó desapercibido y se lo mostramos también al operador de ese momento de Sumer a la alcaldía de Medellín y les pareció una cosa muy novedosa pero no pero me imagino que por venir desde la veeduría no era práctico hacerlo bueno eso más o menos pues queríamos hoy tratar Samuel tenías algunas reflexiones yo sé que aún no te gustan las conclusiones algunas reflexiones sobre sobre el tema de hoy Víctor pues inicialmente la preocupación que siempre que siempre nos ha de cierta manera incomodado de que no podamos mejorar las cosas pero precisamente la esperanza es la misma de que si lo podamos mejorar que haya voluntad que es lo que creo que es lo en lo que estamos pegados que haya voluntad de pues lo voy a poner en estos términos de los vecinos de nosotros para pues para no decir cargos ni nada por el estilo sino que hombre si hay disposición todos no tendremos la capacidad para entender las cosas pero creo que si buscamos ayuda y encontramos como apoyarnos en los temas yo creo que el ejercicio el trabajo que haya que hacer es mucho más bueno parece que no desafortunadamente no nos colaboró hoy el internet esa es una de las grandes debilidades cuando cuando tendremos 5G en en Colombia para que esta esta inserción en lo en lo digital sea más fácil me acuerdo cuando empezó el tema de videos en internet que uno se quedaba toda una noche esperando que un video bajara así nos está pasando hoy con estas transmisiones Samuel que estabas finalizando no no la esperanza de que podamos mejorar los procesos y que podamos hacer de este territorio como bien se ha planteado desde un principio desde hace 10 años que sea un territorio para vivir dignamente o sea no quiero dejarlo de lado pero también acogerme a que podemos vivir bien esa es la intención esa es la esperanza esperemos que lleguemos a lograrlo al menos en este periodo que hay determinado hasta el 2027 bueno yo en esa misma línea de la reflexión yo me voy a apoyar Samuel me va a usted a acordar de esa frase de Germán Valdeverde para qué competir si podemos cooperar eso en el tema inclusive y principalmente en el tema de contratación lo hemos hablado con Luis Carlos Piedadita lo hemos hablado con Juan Manuel y con varios líderes en la comuna si aquí se constituyera una alianza esa alianza que hay en lo público lo comunitario y lo privado pero principalmente una alianza en lo comunitario para aprovechar la experiencia de organizaciones como Picacho con Futuro Simón Bolívar construyendo Mundo Nuevo Casa Mía todas esas organizaciones fuertes que hay en la comuna con tanta experiencia si hiciéramos una alianza y nos pusiéramos a conversar en un ladito el tema de la contratación para que fuera distribuida a nivel de todas las organizaciones y todas se fortalezcan y todas puedan inclusive los líderes sociales puedan sobrevivir pues yo creo que se lograría y si aprovechamos esa alianza para luego también trabajar y no dejar de trabajar el tema de la planeación y de seguir fortaleciendo escenarios o espacios como la junta administradora local que requiere un trabajo muy fuerte un trabajo grande en fortalecer esa parte administrativa esa parte técnica que tiene que tener la junta administradora local y a su vez fortalecer la asociación es que se pierde un poco el concepto se pierde la realidad del concepto asociación de juntas de acción comunal no son los presidentes de las juntas de acción comunal o los representantes de las juntas de acción comunal en algunos casos y en la mayoría de las ocasiones no es solo la junta directiva de aso comunal quien toma las decisiones hoy se está direccionando todos los recursos Samuel esa fue otra otra constante en los talleres de insumos y fue direccionar un montón de cosas para las juntas de acción comunal pero si usted mira las juntas de acción comunal no están ejecutando esos recursos ni están obteniendo el mayor beneficio de esos recursos está yendo para la organización del presidente de las juntas de acción comunal quien es quien contrata y mantiene el poder sobre los presidentes porque aquel que no que no se acoja a lo que ellos mandan pues se va a someter a ser excluido y nadie quiere ser excluido un presidente de juntas de acción comunal quiere mostrar gestión en su territorio y la mayoría de las juntas de acción comunal muestran gestión con los recursos de presupuesto participativo porque no hay recursos ordinarios que les lleguen a las juntas de acción comunal aquí el reto también Samuel y a ustedes amables oyentes es para la secretaría de participación también de participación ciudadana también para que mire cómo va a ser cómo va a direccionar los recursos de presupuesto participativo a la contratación no sé cómo van a ser esos recursos ordinarios para fortalecer las juntas de acción comunal que cada presidente tenga autonomía que no tenga que depender de las decisiones de la junta directiva o algunos de la junta directiva de acción comunal que puedan ellos ir a la asociación de juntas de acción comunal a poner condiciones porque ellos son la asamblea de la acción comunal aquí como está sucediendo hay un presidente de acción comunal que ordena que manda y que decide entonces pues con el debido respeto para el edil Luis Carlos Piedradita si se trata de la contratación el fenómeno principal si es la contratación y si tenemos que mirar hacia atrás y como decía Juan Manuel Sepúlveda el consejero de cultura de arte y cultura no tenemos que mirar muy atrás si miramos los últimos cuatro años nos damos cuenta que es necesario transformar la forma como se está haciendo la contratación mire Samuel y oyentes podemos cambiar el acuerdo 043 las veces que queramos y podemos cambiar el decreto reglamentario las veces que queramos pero mientras la contratación la administración municipal siga permitiendo que la tengan unos poquitos para poder ella sentarse a negociar con los poquitos no vamos a lograr que esto se transforme la administración municipal tiene que dar garantías para que todas las organizaciones sociales del territorio se fortalezcan y puedan avanzar en ese sentido esa era la reflexión que nos traíamos que pena que vaya se nos volvió a caer la señal con Samuel para que pudiéramos hacer la despedida los dos del programa pero desafortunadamente no nos funcionó hoy el internet bueno muchas gracias a ustedes ese era el tema queríamos reflexionar hoy sobre este tema vamos a estar como les dije compartiendo el extracto de la intervención del consejero Juan Manuel Chaculveda que nos parece muy importante que que la analicen porque ahí dice cosas muy reales sobre la contratación lo mismo que la consejera Luz Amparo Mejía los invitamos para el próximo sábado el próximo sábado les tenemos una propuesta muy interesante la idea es que vamos a tener una persona que conoce el proceso de planeación del desarrollo de la comuna 6 desde varios ámbitos es ciudadana fue veedora además fue funcionaria de la administración municipal y como funcionaria fue acompañó los procesos de presupuesto participativo en la ciudad perdón en la comuna 8 entonces tiene muchos conocimientos nos ha acompañado mucho en el chat dándonos algunas pistas sobre lo que está pasando con el proceso de planeación del desarrollo en la ciudad entonces la vamos a tener aquí el próximo sábado Francis Nelly Jaramillo quien fue parte de esta abeduría y que ha estado en otros procesos de ciudad que le han permitido conocer a fondo el proceso de planeación del desarrollo va a estar con nosotros pero la novedad es que vamos a abrir la sala esta sala que hoy nos falló mucho donde están los invitados vamos a compartir el enlace para las personas que quieran participar ahí que quieran entrar a la sala y dar sus comentarios opiniones sugerencias pues no solo va a ser a través del chat sino que van a poder hacerlo en vivo y en directo todos ustedes los que muy amablemente nos acompañan cada ocho días o cada que hay programa y los que también no nos acompañan pero que quieran entrar a esa sala la vamos a tener a disposición el próximo sábado entonces la invitación es especial para que ustedes sean los invitados especiales de Sobre la Mesa el próximo sábado ahí los esperamos y vamos a estar compartiendo oportunamente por nuestras redes sociales el enlace para que se conecten y puedan participar en directo con la transmisión les agradecemos mucho parece que no pudo llegar Samuel a despedirse les agradecemos mucho por habernos acompañado que tengan un resto de tarde muy feliz los esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde Gracias por ver el video.